La comarca Gunayala ya tiene su representante. El estudiante Jaime Méndez del Colegio Félix Esteban Oyer se alzó con el primer lugar en la final regional del concurso nacional de oratoria Meduca Cable & Wireless Panamá Caja de Ahorros 2013. La gran final del concurso se realizará el próximo domingo 17 de noviembre en la Arena Roberto Durán a partir de las 7 de la noche en una gran cadena de radio, televisión e internet.